Las experiencias que viven estos migrantes en su intento de alcanzar Europa, hoy está con nosotros Paula Farias, coordinadora de operaciones de rescate de Médicos Sin Fronteras en el Mediterráneo, que justo acaba de llegar de participar en los rescates del barco Dignity. Paula, buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenida al Intermedio. Gracias. En primer lugar, me gustaría que nos contaras cómo es vivir durante días a bordo de un barco de rescate. Bueno, pues es vivir permanentemente alerta, pasar un poco de la talma de que no esté ocurriendo nada, de girar el horizonte, al de pronto ir a una patera o recibir una llamada del centro de rescate y activarnos y entrar en el frenesí de rescatar a un montón de gente, subirlos a bordo y llevarlos durante un par de días hasta Sicilia para dejarlos ahí. Es pasar del todo al nada en muy poco tiempo y con esa permanente sensación de urgencia. Buenas noches, Paula. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, ¿y cuántos barcos tenéis ahora en el Mediterráneo trabajando? ¿Y cuántos refugiados habéis rescatado? Tenemos tres barcos y este verano hemos rescatado a más de 11.000 personas, en unos 84 rescates que hemos hecho. ¿Y en qué condiciones llegan estas personas cuando las rescatáis del mar? Pues la gente viene con dos cosas. Primero el susto y el trauma de haber cruzado el mar en una patera precaria y con muchas frías de perder la vida, muchas veces con deshidrataciones, con problemas derivados del viaje, pero luego lo que traen sobre todo es a las espaldas dos dramas. Uno, el drama que traen, como contaba esta pareja, desde que salieron de su tierra hasta que llegan a Libia y luego el paso por Libia, que sin duda alguna el momento más brutal y más traumático para todos ellos, porque la situación en Libia es de extrema violencia, sobre todo para los subsaharianos. Y bueno, eso es sobre todo lo que traen cuando llegan al barco, las secuelas de ese paso violento por Libia. Supongo que tantas historias dramáticas tendrás que poner un poco de distancia, pero ¿cuál es la historia que más está común? Pues mira, yo me quedaría con muchas, pero yo creo que si hay un denominador común en muchas de las historias es cada vez que viene un chaval porque le duele la barriga o la cabeza o cualquier cosa, a la consulta en el dignity y cuando se quita la camiseta lo que ves son señales de tortura, señales de violencia, ¿no? ¿Cómo vienen quejándose de algo y descubres que tienen detrás tanta alegría encima, no? Ahora, ¿qué ocurre a partir del momento en que estas personas consiguen llegar a Italia? Bueno, los operativos de rescate están coordinados finalmente por el gobierno italiano, ¿no? Es los guardacostas italianos los que deciden dónde desembarcas a cada grupo que rescatas y bueno, una vez allí pasan a depender del Ministerio del Interior, los alojan en lo que se llaman los hotspots, que son unos lugares donde hacen el primer registro y hacen su aplicación al asilo y refugio y ahí pues deciden con cada uno si tienen derecho a asilo o no y si los devuelven o no y bueno, cada uno sigue su perito, ¿no? Pero esto ya está todo en manos del gobierno italiano. Y bueno, ya hemos visto que su viaje es una historia de tortugas, de contrato permanente que se juegan la vida para llegar al Open y luego encima para ser recibidos un campo de concentración que les atiende, como hemos visto de esa manera. Pero, ¿alguna vez os han transmitido que se han arrepentido de realizar este viaje o la situación es realmente tan grave que se ven obligados a cruzar? Bueno, arrepentimientos de haber salido de casa, seguramente habrá alguno, ¿no? Pero desde luego lo que coincide en todos es en que salir de Libia era la única opción posible, ¿no? Bueno, una frase que repiten mucho es, si me vas a volver a Libia, tírame al agua, no me devuelvas, ¿no? Porque el paso es brutal, como contaba esta pareja, ¿no? La gente sufre situaciones de esclavitud, ejecuciones sumarias. Es difícil encontrar en el barco a alguien que no haya habido una experiencia traumática en sí mismo o en un compañero, ¿no? Si tú preguntas quién ha visto ejecutar a alguien en el último mes, probablemente todos te digan que sí, ¿no? Entonces, bueno, son unos niveles de violencia que no son tolerables y nadie se cuestiona que haber salido de Libia, a pesar de que se han jugado la vida y se han subido en una patera, como digo, que tiene muy pocas prioridades de llegar realmente a Italia por sus propios medios, nadie se cuestiona que ha sido la decisión acertada, ¿no? Prefieren jugarse la vida que tener la envidia. El pasado mes de junio, Médicos Sin Fronteras renunció a seguir recibiendo fondos públicos europeos en protesta por sus políticas migratorias. ¿Por qué tomasteis esta decisión? ¿Cuáles son vuestras críticas a la actuación de Europa ante esta crisis de refugiados? Bueno, porque eso nos parece que la política europea lo único que está haciendo es aumentar el sufrimiento de toda esa gente y nosotros no queremos ser cómplices. Y bueno, la gota que colmo el vaso fue el acuerdo que firmó, el acuerdo que se firmó entre Europa y Turquía, ¿no? Que es un acuerdo que de alguna manera compromete el concepto del asilo y refugio, ¿no? Es un precedente muy peligroso porque parece que a partir de ahí se puede negociar y es opcional el ofrecer refugio. Entonces nosotros nos parece que no es aceptable y no queremos ser parte de ello, ¿no? Y bueno, nos podemos permitir, gracias a que es una organización médica sin fronteras que depende de sus socios, que tenemos fondos propios, pues podemos permitirnos el renunciar a esos fondos europeos que nos parecía que nos hacían cómplices de las políticas. Haber renunciado a los fondos europeos no supone que dejemos de hacer cosas, pero las hacemos con el dinero nuestro. Aprovechen y háganse socios, aprovechen. ¿Y cuál es vuestra relación? ¿En qué condiciones estás trabajando aquí? Porque creo que... ¿Cuál es la relación, por ejemplo, con las patrulleras italianas? Porque creo que se han tiroteado incluso. No, nos han tiroteado las patrulleras libias y los guardacostas libios. Con las patrulleras italianas no tenemos muy buena relación, de hecho trabajamos coordinados con los guardacostas italianos. Ellos son los que de alguna manera reparten juego en un rescate donde hay varias embarcaciones, son los que luego te dan el lugar de desembarco y bueno, estamos muy bien coordinados con ellos y son gente que está también en primera línea haciendo un trabajo muy enfocado a la búsqueda y el rescate porque ese es su trabajo. Los guardacostas italianos no tienen una lectura política de lo que está ocurriendo, están rescatando gente igual que nosotros. Son los guardacostas libios los que son más complicados, son los que nos han tiroteado, como bien dices, esta semana pasada y bueno, nos preocupa mucho porque de hecho Europa está, la operación SOFIA está ahora mismo entrenando y financiando a estos guardacostas, está dotándolos de mayores capacidades para que estén más activos y toda esa gente sea de vuelta a Libia. Entonces, es una cosa que nos preocupa tremendamente como Europa, en lugar de centrarse en la búsqueda del rescate y la crisis humanitaria, lo que está haciendo es, una vez más, mirar para otro lado y pretender que sean otros los que se ocupen de sus fronteras, externalizar las fronteras, pasar el problema a países terceros y en este caso a un país como Libia, en el que el respeto a los derechos está más que cuestionado. Entonces, es un tema que nos preocupa muchísimo, que ese enfoque que se ha hecho en Turquía vaya a terminar haciéndose igualmente en Libia y esto de estar dotando a los guardacostas y formándolos es el primer paso de esa forma de entender responsabilidades pasándolas a países terceros. Pues muchas gracias por estar con nosotros, Paula. Muchas gracias a la Médicos Infantales por todo el trabajo que estáis haciendo. Gracias.